Oye Bebeluna nunca desampara, ella siempre está acompañándome, yo vengo a trabajar a la computadora, ella viene conmigo siempre, mira Lunita, siempre me acompaña, mira Ella como le gusta estar ahí, a veces como que me tira las cosas, a veces me tira las cosas que tengo en el escritorio Pero ella es una buena compañera, mira Lunita Lunita, ella está concentrada ahorita mismo, ella está cicalándose, ella no quiere saber de más nada ahorita mismo Miren una cosa que yo he notado es que cuando a veces Luna y Kitty están más o menos cerca o juntas en el mismo cuarto Y una de las dos empieza a cicalarse, la otra empieza a cicalarse al mismo tiempo No sé si es que es como algo contagioso como los bostezos ¿Sabes? Cuando uno bosteza, cuando ves a alguien bostezar, a ti como que te dan ganas de bostezar Yo no sé si es algo similar o qué Pero yo te apuesto a ti que en este momento Kitty también debe estar cicalándose ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.